En el estado de Morelos andaban detrás de pruebas sobre de Uriel Carmona y lo que estamos viendo es que se hace un zafarrancho, como siempre los grupos organizados de ese lugar que traen charola, hay que decirlo, que traen charola en ese lugar, defendiendo ahora sí que su señor patrón, el fiscal de allá del estado de Morelos, no dejan que cumplan con la diligencia de llevarse cierta información de ese lugar, de ese lugar, no sé si lo estás mostrando por ahí tú, Nefta. Sí, lo que pasa es que estoy mochando ahí porque salen armas de fuego. Bueno, salen ese tipo de artefactos, no voy a brincar, bueno ahí ya lo vio usted en este momento, la gente que está en ese lugar pues está resguardando en este instante, aquí vemos cuando iban llegando a la fiscalía de allá del estado de Morelos para catear el lugar, iban por unas carpetas para... Sí, para seguir investigando al respecto, pero por rápido salen los empleados ahí de Uriel Carmona a no querer dejar que las policías federales en este momento hagan el trabajo el cual están facultados por la orden de un juez y les empiezan a delimitar el lugar, que no puedes entrar aquí, que tú traes para estar en aquel edificio, en este no, y empiezan a relucir los fierros largos que traen por ahí colgando en su cuerpo esta gentuza, ahí lo ven pantalla en este momento, el hombre de mezclilla, gorra verde, sin identificarse de nada al respecto, y como un perfecto holgazal. ¿A qué quieren comentar al respecto? Hemos visto cuán llenos de seguridad se han encontrado algunos ministros, y más estos ministros que han encubierto, y vienen por papelería, vienen por investigaciones, ¿y por qué se oponen? Porque saben que les van a encontrar más de lo mismo, ¿y de a qué me refiero con más de lo mismo? Pues investigaciones inconclusas, carpetazos, estamos hablando de feminicidios, asesinatos, encubrimientos, ellos son los que lo han hecho durante años, ¿por qué? Porque lo hemos mencionado, la justicia está del lado de quien pueda pagarla, y si tú en realidad quieres justicia, pero aún así eres el victimario, pues vamos a decirlo, pues obviamente vas a comprar tu libertad, ¿cómo no vamos a encontrar que ahí mismo los jueces no han sido pagados, comprados, llegando al precio? Porque pues ellos se ponen el precio que puedan, y quien puede, pues bueno, va a comprar su libertad, entonces saben que sus clientes estarían saliendo a relucir, y más ellos por ser cómplices, y por estarles tapando sus marranadas, perdonen la palabra, pero esas son las cosas. Y es que Morelos no sería el único estado donde podemos observar que las fiscalías están ocupadas por gente que no gozan de la simpatía ni siquiera de la gente de los estados, es decir, son gente impuesta, son gente que desgraciadamente sabemos que no actúan con honestidad, que tienen puntos muy negros o trayectorias muy negras, estamos hablando también del de Guanajuato, que ya tiene casi 14 años, y no ha podido hacer absolutamente nada para tratar de bajar el índice delictivo del Estado, y así como él, corruptos y desleales, deshonestos, pues es lo que alcanzamos a ver, Carlos. Como deshonesto es lo que la Fiscalía también de la Ciudad de México, o hace rato me pasaron ustedes esa nota, donde ya el señor Tabuada, que es el aparente candidato de Acción Nacional, los del PRI van a sacar su candidato, están sumamente enojados con las declaraciones de Xochitl Galvez, donde le dijo que no trabajaría con los periodistas, dijeron ellos ya enojados en la tarde, que iban a sacar su propio candidato, pues el señor Tabuada, que es el... ¿De cuál alcaldía es, Nef? Es de la Miguel Hidalgo. De la Miguel Hidalgo, el señor Tabuada. Y también era de la Miguel Hidalgo, ¿no? El papá del Rey del Cuchillo. Sí, andan por ahí. Bueno, el caso es de que ya hay órdenes de aprehensión para otros dos diputados del PAN, del cual son parte del grupo político del señor Tabuada, los cuales han hecho y deshecho en esa alcaldía muy... Benito Juárez, perdón. La Benito Juárez, ok. Una es la Benito Juárez y otra es la... La otra es la Miguel Hidalgo. La Miguel Hidalgo, ok. Ajá. ¿Tabuada es de la Miguel Hidalgo o Tabé? Tabuada es de la Benito Juárez. De la Benito Juárez, ok. Y el otro es de la Miguel Hidalgo. Qué lástima que esos nombres hayan caído en territorios de gente contraria a lo que hicieron en su momento esos grandes próceres de la nación. Pero bueno, ahí está. El cartel inmobiliario, todo lo que da haciéndose de la vista gorda durante mucho tiempo, acaudalando grandes cantidades de dinero, donde Xochitl Galvez fue alcalde de una de esas. Y no hay que olvidar que si no recibió moches directos, el moche era por contratos que le daban de 40, de 50, de 60 millones de pesos, dice que para que automatizara los edificios que ella autorizaba en aquellos momentos. Qué casualidad que la señora con ese tráfico de influencias no fue tocada en su momento. Pero es que, mira, tenemos que darnos cuenta de que ellos van a estar buscando gente que les cubra las espaldas, que les cuide, que las autoridades no les lleguen, porque hay sendas e investigaciones que se están llevando a cabo, sobre todo con aquellas empresas que también contribuyeron, que son cómplices de ese cartel inmobiliario que ha venido caracterizando a varias delegaciones de la Ciudad de México y que al parecer ya inclusive han sancionado a varias empresas porque ellas mismas han declarado que efectivamente ellos fueron contratados por algunas alcaldías, por algunas alcaldes de estas regiones de México y que, y que bueno, pues sí, realizaron trabajo tratando de protegerse, pero desgraciadamente, pues ya uno se da cuenta quiénes están metidos en todo esto, caro. Y una de ellas es Ochil. Oigan, pues este mismo Santiago Taboada ahora hace un llamado a la gente, a la unidad, porque no sé si sabían que está buscando la jefatura de gobierno. Y se copió así, pero es que son unos personajes de admirarse. Se copió lo del bastón de mando, igualito, y míralo. Mandó llamar a la unidad que porque la Ciudad de México se le puede sacar mejor provecho. Bueno, escúchenlo nada más con las tonterías que nos acaba de salir. Las utopías son cosas que no existen. Lo que existen son las necesidades de empleo. Hace seis años nos dijeron primero los pobres y muchos, muchos, muchos descreyeron. Y hoy en la ciudad y en el país hay más pobres. Hoy vemos las escuelas de nuestros hijos y de nuestras hijas en el completo abandono. Y esto no se puede quedar así. No podemos estar tranquilos ni ver cómo se llevan a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes del lado de la desesperanza. Yo lo único que veo aquí es un... Disculpenme, si no conocen la frase, me preguntan, pero les llamarían white chickens a esta clase de personas. Los white chickens serían los tuluminatis, o sea, aquellas personas blanquitas de privilegios como de la Madrid que van y se toman fotos con la gente del pueblo, del barrio y dicen, miren, somos parte de ello. Es lo mismo que estoy viendo con este señor. Es lo mismo que nos quieren meter con Xochitl Galvez, Nefta, Carlos. Pero al menos Xochitl Galvez, permítanme que lo diga así, pero tiene más barrio que esta persona que estamos viendo aquí. O sea, de verdad, nos está hablando este señor de que las utopías no existen, que las necesidades y que él sí conoce y sabe. No, pues sí sabe cómo levantar incluso una alcaldía y sabe y reconoce. ¿Por qué? Porque el señor es parte de esa corrupción, de ese cártel inmobiliario. Entonces, ¿cómo no va a saber hacer billetes? O sea, sé que toda la gente de la Ciudad de México va a tener dinero si se dedica al cártel inmobiliario. Yo nada más quiero saber. Si esa es la propuesta, pues bueno, adelante, se vale. Digo, ya con todo el cinismo del mundo, como lo dijo Calde Drinks, que él sabía combatir el narco, pues bueno, ahora vemos que estos saben hacer dinero con el cártel y con esos modelos de crecimiento. Nomás con que no sean estos negocios piramidales, porque unos son las gelatinas, otros son los cárteles inmobiliarios. Bueno, estos hombres de verdad son unos cínicos, no sé. Bueno, pero a este le urge, le urge quedar como jefe de gobierno, porque necesita el fuero, porque las investigaciones están totalmente encaminadas hacia su persona. Y si no tiene fuero, va a la cárcel, Carlos. Bueno, pues esta es la cloaca, que siempre están inmersos, no en ineptitudes de trabajo, en que las cosas no les salieron bien, no les salieron como se esperaba. No, siempre están inmersos en actos de corrupción. Eso es la tesitura de estos gobiernos que vemos ahí en pantalla. Siempre inmersos en eso, en robar, en robar, en robar. Por lo tanto, pues yo creo que ya son todas las notas que tenemos aquí, o les faltó una por ahí. No, no. Pues aquí yo estoy presentando la estadística, puse ahí una encuesta ya a mitad de programa donde mandaba preguntar votaría por Marcelo Ebrard en el 20-30, 30, perdón, de 833 votos que tenemos ahí, sí votarían en el 9% y no en el 91%. Así que, Marcelo, este es parte de un sondeo que mandamos hace un momento. Tienes que trabajar respecto a eso. Si sus aspiraciones es el cargo, no el encargo, sino el cargo, pues ahí lo ve, ya tiene mucho trabajo don Marcelo en estos momentos. Pues, jóvenes ilustres, algo que, para despedirse. Bueno, riendo señores, no sé dónde andaban nuestros compañeros que estuvieron bien flojos por acá, los suscriptores y no digo ustedes los que se encuentran presentes, les agradezco y les mando un fuerte abrazo, Ara Leal que anduvo por acá, Hipólito Aventurero que anduvo cuidándonos el chat y por igual pues Ara Leal que andaban desde muy temprano dándole con todo a estos, nuestros moderadores y agradecer por ese aporte que hice. Saludos a los capitanes de la información Hipólito Aventurero, muchísimas gracias por ese aporte y pues bueno, suscríbanse y activen la campanita que de verdad eso es lo único que pedimos. Por ahí me decían también, oye, no tengo dinero para suscribirme. No, no cuesta suscribirse. Suscribirse como una suscripción anual, no, esa no la estamos pidiendo, no, para nada. La suscripción normal, a la de seguir al canal, estar en el canal, nada más. Aprietele donde está la campanita abajo del video, hay una campanita. La campanita, esa, nada más, eso es lo que les pedimos y bueno, que dejen su like y compartan la nota para llegar a esos mexicanos que aún nos hicieron falta. Sigan apoyando nuestros canales y de antemano muchísimas gracias, yo les mando un fuerte abrazo. Bueno, pues ya escucharon este par de machuchones, no se les olvide que en esta expresión y conexión estamos al pie de la buena información. ¡Vámonos riendo, Rosa! ¡Vámonos!